Ni la Navidad, ni la muerte, nada de eso. Si algo llega siempre, siempre, siempre son las alergias. Si se acerca la primavera y no es la sangre lo único que se altera, sino también los nervios de todos aquellos que no nos llevamos precisamente bien con el poling. Hola, Sataqueros, soy Dronte y hoy vamos a explicar por qué estornudamos. En realidad, lo que viene siendo un estornudo es algo realmente muy sencillo. Es como un espasmo, un reflejo súbito, muy intenso, cuya finalidad es sencillamente expulsar muchísima aire por la nariz y a veces también por la boca. Lo habitual es que esto ocurra cuando algunas partículas extrañas irritan o afectan a la mucosa nasal, pero como veremos, hay estos nudos de los más curiosos. Antes de nada, de todas formas, vayamos a los datos. Según las estimaciones, aunque claro, esto cambia entre personas, cada vez que estornudamos el cuerpo, los pulmones recogen hasta 2,5 litros de aire. En ese momento se tensan los músculos, el diafragma baja y se adquiere suficiente fuerza motora como para expulsar el aire que tenemos dentro entre 70 y 130 kilómetros por hora. Vamos, una barbaridad. Esto que parece muy interesante también tiene su lado negativo. La saliva que se puede llegar a expulsar con un estornudo llega a cubrir hasta 8 metros cuadrados. Es bastante impresionante, pero también es lo que hace que los estornudos se conviertan en una de las herramientas más favorables, de las mejores aliadas de las enfermedades infecciosas. Hay cierto debate sobre los ojos, sobre por qué no podemos estornudar con los ojos abiertos. Quiero decir, la idea popular es que si estornudáramos con los ojos abiertos, los ojos saldrían de su cuenca y entonces sería un despropósito. Pero en realidad los autores que han investigado el tema realmente piensan que es una medida protectora. No creen que esto llegara a la sangre al río, en cualquier estornudo. Pero sí están bastante convencidos de que el movimiento que se produciría en los ojos, en los globos oculares, gracias a ese estornudo, podría causar daño. Entonces la naturaleza nos ha hecho que obligarnos a cerrarlo de tal forma que así los protejamos mejor. Sobre todo en Primavera, los estornudos hacen su entrada triunfal porque la riniti alérgica es una especie de irritación que producen las alergias a los árboles, al polen o a distintos tipos de componentes que están en el aire. Se convierte en parte, en un personaje fundamental y principal de la vida de la gente de hasta un tercio de la población. Esos son los estornudos a los que estamos más acostumbrados y que quizás interfieren un poco más con la vida de la gente. Es algo molesto, pero bueno, sobrevivimos. Sin embargo, hay algunos estornudos que son realmente mucho más curiosos y que nos pueden dar, llevar a situaciones de los más comprometidas. Por ejemplo, entre un 18 y un 25% de la población estornuda cuando se ven expuestos a una luz muy, muy, muy intensa. Por lo visto, hereditarios y en algunos casos puede llegar incluso a generar o a crear una incapacidad, por ejemplo, en profesiones como los pilotos de avión. En este caso, se produce por una cuestión puramente anatómica, la cercanía entre el nervio óptico y el nervio trigémino. Cuando el nervio óptico se excita porque hay una gran intensidad de luz, a veces, si esos dos nervios están muy cercanos, el trigémino puede excitarse también y llevar al cerebro el mensaje de que nuestras mucosas nasales están irritadas. Por lo tanto, produce un estornudo. La verdad es que es una situación que a veces, o sea, que dicho así puede sonar muy cómico, pero cuando lo llevamos al terreno práctico, muchas veces resulta bastante incómodo e incluso comprometido. Pero si queremos de verdad un tipo de estornudos comprometidos, hay algo muy similar a lo que estábamos hablando antes, pero relacionado en este caso con el burborraquidio, que hacen que la gente estornude cuando siente cierta satisfacción, cuando acaba de comer, cuando vea algo que le gusta mucho o incluso cuando llega al orgasmo. Ante esto, la pregunta más evidente es, oye, ¿podemos frenar un estornudo? Y la respuesta es sí, claro que se puede. Aunque la verdad es que los expertos y el sentido común aconsejan no poner mucho interés, no hacer mucho esfuerzo en parar un estornudo, sobre todo en los estornudos que ya están formados. Hay cierto consenso en que la fuerza necesaria para controlar un estornudo que estamos a punto de tener, puede acabar causando problemas en las mucosas, en algunos tejidos blandos. Y la verdad, sinceramente, no es algo que sea muy apetecible, menos si es durante el orgasmo. Así que ya sabéis, intentad no impedir mucho los estornudos y no porque los ojos se puedan salir de las cuencas, sino porque el estornudo puede llegar en el momento menos pensado. Hasta luego, chacatequedos, y nos vemos en el próximo vídeo.